Hola amigos, mi nombre es Andrés Delgado, yo soy médico y soy estudiante de salud pública, actualmente estudio en la Universidad de Colombia Británica en Canadá, y quería conversar con ustedes sobre el tema del aislamiento domiciliario, porque mucha gente se pregunta cuánto tiempo nos vamos a tener que quedar aislados. Les aclaro que no soy un experto en el tema, pero dado que entiendo algo, puedo conversarles un poco sobre cómo yo respondería a esta pregunta de cuánto tiempo tenemos que quedarnos aislados si alguien me la pregunta en un examen. Lo primero que nosotros tendríamos que aquí hacer énfasis es que depende de varios factores, y el primero de esos factores es cuánto dura la enfermedad, cuánto tiempo una persona es contagiosa una vez que coge la enfermedad del SARS-CoV-2, y la respuesta es de entre 15 y 21 días aproximadamente. Entonces, si en este momento nosotros nos encerramos en casa, todos, en todo el mundo, las personas que tienen una enfermedad que es leve, moderada, que puede manejarse en casa, están encerrados 21 días y después de 21 días salen y ya no son infecciosos. Y las otras personas, sepan o no sepan que tienen una enfermedad, van a saludar una enfermedad tan grave que van a tener que ir al hospital, y el rato que llegan al hospital van a ser identificados, van a saber que tienen COVID-19, y entonces se va a realizar un cerco epidemiológico a esas personas. Puede que la enfermedad se prolongue en los casos más graves, pero en todo caso van a estar contenidos dentro de un hospital, y digamos que en este ejemplo teórico donde la información es perfecta, en tres semanas nosotros podemos tener nada de casos leves o moderados, y los casos graves bien contenidos en ambientes apropiados dentro de los hospitales, con un cerco epidemiológico apropiado que es la identificación de todos los contactos cercanos para ver que no pase nada ahí. Y esa es la respuesta ante, en un escenario perfecto, cuánto debería durar la cuarentena, y es de dos a tres semanas. Pero, como ustedes saben, la gente, no toda la gente sabe que hay que hacer cuarentena. Hay gente que vive en áreas remotas, que no sabe que hay que hacer cuarentena. Hay gente que sabe, pero que no entiende la importancia. Y hay gente que entiende la importancia, pero aún así no quiere hacer cuarentena. Y entonces, digamos que aquí pasamos a otro tipo de pregunta, y es cómo nosotros acortamos la cuarentena, ¿no? Y les acabo de mencionar un poco, dar pistas de cómo sería eso, ¿no? Hay que informar a la gente que no tiene información. A la gente que tiene información hay que hacerla entender, porque que esté ahí la información afuera no necesariamente implica que la gente entienda la verdad del asunto, o porque es importante que ellos se queden en casa. Y finalmente hay gente que entiende, pero que no le importa. Esto, digamos que a muchas personas les rompe la cabeza porque ellos están extremadamente preocupados, y mi consejo para lidiar con estas personas que no les importa es hacer otro tipo de compromiso. El típico compromiso de cuando estás en una fiesta y alguien te dice, toma, y vos dices, yo no tomo, y dicen, pero toma, pero por mí. Y uno termina tomando un trago que no quiere. Algo así tienen que hacer con la gente que entiende y no le importa. Hacer que se comprometa a quedarse en casa, digamos que por una situación que no es necesariamente el coronavirus. Finalmente hay que pasar a otra etapa, ¿no? Hay gente que entiende, le importa, quiere quedarse en casa, pero no tiene dinero o no tiene comida. Y aquí es donde también nosotros podemos jugar un rol, y es que si alguien está en una situación en la que puede proveer a otros y así ayudar a que no salgan, debe hacerlo. Y de esa manera lograr una cuarentena más exitosa como sociedad. Yo le digo que debemos reemplazar al Estado, es la obligación fundamental del Estado proveer a las personas que no pueden sobrevivir durante dos, tres semanas encerrados. Pero esta es una situación extraordinaria y fuera del alcance del Estado también está lo que nosotros podemos hacer en una situación a corto plazo. Y por eso es que en muchos países han dejado, por ejemplo aquí nosotros se ha suspendido el costo del bus, a la gente usualmente se le cobra mensualmente, ya no se está cobrando esto. Los préstamos estudiantiles han quedado en default por seis meses, no se va a cobrar. Préstamos estudiantiles no se le va a sacar a nadie de la casa aunque no pague la renta durante tres meses en Estados Unidos. Y aquí a la gente que no tiene empleo se le va a dar un seguro de desempleo durante quince semanas, aproximadamente tres meses, cuatro meses. Entonces sí necesitamos medidas institucionales para que esto funcione. Y también necesitamos que las empresas que funcionan y que hacen funcionar a la sociedad en línea sean bastante más flexibles. Y aquí es donde ustedes también como ciudadanos pueden presionar esas empresas a través de internet. Y el gobierno también tiene que proveer. Entonces, bueno, en resumen, volviendo al tema, al menos tres semanas debemos nosotros planificar quedarnos en casa, salir absolutamente cuando sea necesario y si salimos mantener las medidas que les recomienda a todo el mundo, ¿no? Allá en el cuadro veo que recomiendan mantener una distancia de al menos un metro, pero la gente está acá manteniendo distancia de al menos dos metros. Incluso cuando hacen la fila en el super maxi o cuando van a comprar no tienen que acumularse todos en el mismo lugar. No sirve de nada si solo dejan entrar de cien en cien, pero los cien van a comprar todos lo mismo. Tienen que mantenerse una distancia prudencial fuera, digamos, de casa. Y, bueno, adicionalmente también obviamente está la capacidad instalada de los hospitales. Si es que los hospitales empiezan a colapsar, obviamente es probable que la gente busque otros recursos para sus enfermos y eso también puede generar más esparcimiento. Entonces también hay que dar soporte a los hospitales. Tenemos que, si tenemos mascarillas extra, una cien, quédate con los dos que necesitas y da el resto al hospital. Hay gente que está entrando a cirugías sin mascarillas. Tienen que tener los recursos. Y insisto que esta es una obligación del Estado y que es el Estado el que debe garantizar esto, pero es una situación extraordinaria y tenemos que arrimar el hombro. Y, bueno, como les digo, no soy un experto. Repito, no soy un experto. Pero podemos conversar del tema y si quieren algo más que quiera comentar les puede ayudar. Bueno, yo soy Andrés Delgado y gracias por ponerme atención a estos pocos minutos.